¿Cómo están todos? Este es otro capítulo más de Crónicas del Misterio. Pero, como vimos en el anterior video, empezamos con una serie que se llama Policías y OVNIs. Hoy les presento la segunda parte con nuevos casos y con la otra parte de la entrevista al oficial Bracamonte sobre el caso del 2007 en Gobernador Dorrego. Así que, comencemos. Hubo un caso sorprendente ocurrido en Alavarría, Provincia de Buenos Aires, Argentina, en octubre de 1963. Y es considerado como uno de los más emblemáticos ocurridos en la ovnilogía mundial de enfrentamiento con presuntos seres del espacio. Sobre todo porque es uno de los mejores documentados y con el testimonio irrefutable de la propia policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Viajeros que pasaban por una zona escampada y desolada vieron un extraño objeto luminoso de regulares dimensiones, posado en el suelo y emitiendo luces de variados colores. Alrededor del objeto, varios seres altos caminaban con lentitud, mirando todo como buscando algo en el suelo. Esto le fue comunicado a un puesto policial cercano, el que envió una patrulla con cuatro hombres armados, en previsión de que podría tratarse de delincuentes que estaban planeando cometer algún hecho delictivo. Cuando el vehículo policial llegó, los policías vieron con asombro que lo manifestado por los testigos era totalmente cierto. El objeto luminoso, de mediano tamaño y muy brillante, se mantenía como suspendido muy cerca del suelo y en absoluto silencio. Tres hombres altos, enfundados en unos uniformes blancos plomizo con escafandra, se movían despaciosamente a su alrededor. Estos seres eran muy altos, de más de dos metros y medio de altura. Cuando vieron la llegada de los policías, estos seres se quedaron quietos, observándolos detenidamente. Los agentes policiales no tenían ninguna duda de que estaban frente a seres de otro planeta, de otra civilización. Les dieron la clásica voz de, alto, identifíquense. Ante lo cual, los extraños permanecieron impasibles. Luego de repetir dos veces la orden, los policías alzaron sus armas y apuntaron. Tenían armas largas y ametralladoras. La primera ráfaga no hizo mella en los extraños, pero cuando se aprestaban a disparar nuevamente, dos de estos seres levantaron en sus manos donde tenían dos objetos redondos que parecían ser de cristal y de donde salieron dos haces de luz azulada que dieron de lleno a los policías. Estos no pudieron moverse. Sentían como les sombrigueaba todo el cuerpo y no podían, aunque sea, mover un dedo. Las armas se les cayeron al suelo y no pudieron agacharse a tomarlas de nuevo. Estaban como congelados. A esta altura de los acontecimientos, los extraños seres se dieron vuelta y lentamente subieron a su nave, que partió rápida y silenciosa hacia el espacio estrellado. Luego de algunos minutos, los policías recobraron su movilidad normal. Quedando como adormecidos, los policías volvieron muy asustados a la comisaría y contaron a sus superiores lo que les había sucedido. Como siempre ocurre, muchos no les creyeron, pero la insistencia de los implicados en este increíble hecho hizo que se enviaran varios patrulleros al lugar de los hechos para corroborar todo lo sucedido. Para sorpresa de todos, encontraron los casquillos de la ametralladora que dispararon, como así también vieron donde había estado estacionada la nave, el suelo totalmente quemado y con marcas en el suelo como de trípodes, donde evidentemente estuvo asentado el objeto. Se tomaron fotos y se hicieron relevamientos del terreno. Todo está respaldado por la seriedad del informe policial. Los integrantes de una patrulla de la policía bonaerense, en una rutinaria recorrida por los caminos del coronel Dorrego, se toparon con una inmensa nave extraterrestre y posteriormente observaron descender de ella a cuatro hombrecillos de baja estatura, un metro más o menos, con cabezas grandes, ojos altones y piel grisilada. Un detalle inquietante fue que uno de los policías, al intentar pedir ayuda por teléfono, sufrió la parálisis total de sus brazos. El extraño hecho, documentado por expertos, ocurrió en la madrugada del 7 de noviembre del 2007, cuando Luis Bracamonte, teniente primero, y Osvaldo Orellano, subteniente, quienes se desempeñan en la localidad de Oriente, estacionaron el móvil policial cerca de una propiedad privada en la zona. Estábamos realizando un procedimiento de rutina a cuenta Bracamonte. Nada fuera de lo común. Decidimos estacionar la camioneta cerca de la finca perteneciente al vecino Luis Fernández. Mi compañero Orellano se bajó y yo me quedé en la cabina revisando mi celular. Nunca me imaginé que lo que ocurriría sería algo asombroso. El relato del oficial bonaerense, brindado al diario local La Voz del Pueblo, no deja lugar a dudas o especulaciones de que podría haber sido. En ese momento yo estaba concentrado revisando mensajes cuando veo una luz pequeña, como la de un auto que se acercaba. En segundos la luz se hizo más grande, como si fuera una camioneta grande y gris. No me inquietó mucho. Cuando veo a unos 10 metros una figura pequeña que se movía, primero pensé que era un perro. Sin embargo, cuando miro bien veo que es una silueta como la de un hombrecillo de un metro de alto más o menos, ojos grises prominentes y piel de un color gris áceo. Entonces quise marcar el número del celular de mi compañero que estaba afuera, pero mi mano estaba paralizada. Pude ver que de la nave salieron tres seres más, dos iguales al primero y el cuarto más alto y robusto. La apasionante historia no terminó ahí. Mi compañero que estaba viendo lo mismo que yo me gritó, ¿Qué pasa? En ese momento y en segundos, los cuatro hombrecillos se subieron a la nave que salió a gran velocidad hacia el norte, esparciendo una luz blanca que de a poco se fue desapareciendo, dejando como un halo verde y un fuerte olor a azufre y haciendo un gran ruido como si fuera un trueno. Esa madrugada también otros policías en la zona fueron testigos de un hecho similar. Eran dos oficiales que, al mando de una patrulla, comunicaron que entre la una y dos de la madrugada de ese miércoles 7 de noviembre, tuvieron una experiencia parecida. Una familia completa, los Zapag, que regresaban de un día de pesca en una laguna cercana, también vieron de cerca la extraña luminosidad referida y la hija del matrimonio, Carla, pudo sacar algunas fotos con su cámara digital, que luego fueron analizadas por expertos. Como ven, el archivo es inmenso cuando se trata del fenómeno OVNI, y en este caso, el encuentro entre policías y OVNIs. También podemos citar casos de guardias de seguridad, o también incluso de fuerzas militares. Hace unos días, un canal amigo, el canal Demonios, el genial Carlos Urchuk, tocó este mismo tema, invitando a uno de los investigadores más importantes de la República Argentina, Carlos Vales. Les mando un fuerte saludo a ellos, y les voy a dejar el link en la descripción de este video, para que puedan ir a visitar ese programa, y ver todo el material de Demonios, que no tiene ningún desperdicio. ¿A qué hora era más o menos? Y sería entre la una y media y una menos cuartos de la madrugada, el día siguiente de noviembre. ¿Usted estaba acompañado con Orellano también? Teniente primero, Orellano, sí. Ajá. ¿Y dónde estaban ubicados? Mire, bueno, primero salimos de acá de Oriente, dimos toda la vuelta, unos cuantos kilómetros, hay como 30 kilómetros de campo, ¿sí? Ajá. La vuelta que dimos nosotros. Sí, sí. Y llegamos al campo. Yo iba, ya que se llegué de Oriente, peleando para poder colocar la tarjeta, mientras le coló el celular. Ajá. El cual, no la puedo colocar. Cuando llego a distancia, ahí me dice, ¿y ahora te vas a bajar? Le digo, no, yo no me bajo. Bueno, yo me quedé ahí arriba de ahí. Pero llego colocando la tarjeta. Ajá. En ese momento que me quedo colocando la tarjeta, bueno, la primera vez, ¿qué casualidad? La primera vez que intento colocar la tarjeta en el teléfono, tuve la suelta y la coloqué. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ahí me quedo recuento porque está la 100 patria. Y eso veo que entra una luz. Es decir, una luz por la entrada de la estancia. ¿De la estancia? Ajá. Cuando llego, bueno, y quiero acomodar a distancia. No hice caso. Y después, observo todo lo de vuelta y ya la distancia era más grande. Se había agrandado un poco. Bueno, y cuando... Entonces, miré, me parecía que era el perro. Era un perro de color marrón plantita. Lo veo al perro, pero no era el perro. Entonces, cuando veo que la luz se agranda, lo veo perfectamente que no. Era tipo marcial, así, vio. Sí, sí. La cabeza grande, los ocuérates como una empanada. ¿Lo tenía cerca usted? Y lo tuve entre 8 y 10 metros, más o menos. Ah, muy cerca, se acercaron. Y digamos que esa luz se vino acercando a donde estaba. La luz se vino acercando. Ajá. Pero estos pequeños se acercan a ellos. Primero vio uno, y después este color claro. Nomás se acercan, veo los tres. Sí. Bueno, lo veo. A los tres que vienen ahí. Y la cabeza grande, los ojos grandes como una empanada. La nariz muy chica. La boca toda no es normal como, por ejemplo, como decirlo, pero no. Sí, sí. Y el cuello es más largo. Ajá. Aparte, los brazos son, este, más rectos, aparentemente rectos. La parte torácica, bajando así, abajo de, la parte del ombligo, más delgado. Ajá. Ese más flaco, después sí, se agranda la parte de, la cadera, desde allá. Y lo, la forma que caminaba, no caminaba directamente recto, no caminaba, moviendo así hacia el lado, por ejemplo, izquierdo, al centro y al lado derecho. A la lado derecho. A la lado derecho. A la lado derecho. A la lado derecho. Ellos giran así el cuerpo para el lado derecho, no se quedan. Pero este otro lo tenía yo. Daría 8 o 10 metros. Sí. Y atrás de ello venía otro más grande, pero este, la cabeza, ya, la parte de la nariz, muy pequeña. Sí, sí. Y los ojos grandes también. Ese, ese más, que tenía más, el cuerpo, vamos a llamarle. Ajá. Ese más gordito tenía el cuello largo. Ajá. Y los brazos. La parte de arriba, similar al otro, pero un poco más robusto, vio. Sí, sí. ¿Y la altura? Y la altura tenía, más o menos, entre 60 y 70 centímetros, había 3. Ajá. Y el otro tendría, un metro, un metro 10, un metro 20, tendría. Ajá. Y si era más grande. La cuello también más grande, y diferente al otro. ¿Y lo que usted veía, la vestimenta? La vestimenta que yo veía, era una cosa verde. Ajá. Una cosa verde, como una botella de gaseosa, así vio. Sí. Ese verde clarito. Ajá. Bueno, era lo que veía. Ropa ajustada, digamos. Muy ajustada, sí, sí, la ropa ajustada. El pie, grande. Para la estatura que tenía, el pie, Samuel Atayupo de los Avestis, grande. ¿Pie grande? Sí, los dos tenían el pie grande, los tres tenían el pie grande. Pero no veía el pie, sino veía un zapato. No, no, un zapato, tipo, no un zapato, sino como una bota de esas del tiempo de antes. Ajá. De madera, vio, ¿se acuerda? Sí. Esas botas de madera, sí, vio. Sí, sí. Las cosas así, media cruza. ¿Y venían caminando o flotando? No, señor, no, ni flotando, si no había agua, si era atrás del campo. No digo flotando en el aire, deslizándose. No, 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 venían caminando. No les digo que se movían así al lado izquierdo, al centro y al lado derecho. ¿Hacía como una inclinación del cuerpo? Claro, eso mismo. Ajá, si por eso usted vio que venían avanzando, claro. Por eso yo no vi que venían avanzando, que yo me pensé que era el perro, pero después vi que no, cuando se pararon en la tranquila, y el más, ese más grande, que es diferente, la cara, la parte de la cara. Y av... perdónenme que le diga, ¿avanzaban hacia usted o hacia otro lado, Iván? No, no, hay un alambre del lado derecho y del lado izquierdo, que viene a ser la casita tras la estancia, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ahí es donde llegaron hasta la tranquila ahí. Cuando llegaron a la tranquila ahí, bueno, yo entonces, agarré, saco el celular, la primera saqué el arma, la coloco a la falda, claro, y después, agarro el teléfono celular para llamar a mi compañero. Sí. En ese momento, marqué el 1, el 5, el número 1 podemos marcar, porque la mano me quedó inmóvil, ¿vio? ¿Y usted mirándolos? Sí, a ver, me puede repetir porque no la escucho. Digo, si usted estaba mirándolos. Sí, los estaba mirando, sí, sí, ahí me llamó poderosamente la atención, ¿vio? Al verlos tan flacos, el tamaño del cerebro y el cuello, tan largo que tengo, al largo, ¿vio? El cuello diferente. ¿Y ellos se dieron cuenta de su presencia? Yo no sé si se dieron cuenta o no, señor, porque yo los veo hasta ahí. Ajá. En ese momento sale mi compañero de adentro. ¿De dónde? ¿Adentro de dónde? De la casa donde estaba. Ajá. De la casa que estaba con la familia ahí. Ajá. Bueno, sale, entonces me dice mi compañero, me dice, no te asustes, que soy yo. Ya le contesté a él, le digo, no, yo no me asustás, le digo, con lo que estaba mirando y a mí en ese momento habían desaparecido. ¿Qué pasa? Ahí, no sé, 50 metros, 80 metros, ahí es a donde vemos que se siente, una cosa que vuela y deja todo verde. Cuando eso remonta, pero es impresionante el estampido que hace. Ajá. Como si fuera un trueno eléctrico. Un trueno. Cuando eso remonta, pero es impresionante el estampido que hace. Ajá. Como si fuera un trueno eléctrico. Un trueno. Sí, igual que un trueno, pero una cosa, pero terrible ruido, ¿vio? Sí, ¿el color? Verde, con un verdecito. Un flash verde se vio. Un flash verde. Ajá. Impresionante el color, que lo bonito que quedó el... El cielo. Quedó todo de día quedó, ¿eh? Ah, en el lugar que se produjo se quedó todo de día. Sí, quedó todo de día, quedó todo verde, quedó. Se veía el monte, se veía la parte de un rastrojo de cereal que ha sido ahí. ¿Y desapareció o usted lo vio cuando se retiró? No, lo vemos cuando se retira. Ah, lo ven. Fue hacia arriba y ahí se retira. ¿Y qué color era? El color que... Bueno, el... el... el vehículo, lo vamos a llamar. Sí, el vehículo que se retira. El vehículo, lo vamos a decirle. Sí. Era tipo una estaminadita, como un patrullero, por ejemplo. Sí. Pero con la única diferencia de que tenía la parte de atrás de la colita como si fuera un avión. Ajá. ¿Sí? y después unas alas no muy largas, tenía 80 centímetros. Ah, tenía alas. Sí, 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 sobresalía así tipo alas y las puntas redondas. ¿Y adelante era con punta? ¿El qué señor? El objeto adelante era con punta, como un avión. Como si fuera un avión. Como si fuera un avión. Sí, como si fuera un avión, así tipo avión, vio. Ajá. Eso es lo que... ¿Y se retiró hacia dónde? Y yo ahí nomás, este, lo único que vi cuando se... lo vio a mi compañero Luciano también. Sí. Fue en el momento que voló eso. ¿Hacia qué zona se retira? ¿De qué? ¿Hacia qué zona se retira? Y se retira hacia... podría ser... y yo no sé distinguir de la zona bien, pero... hacia... puede ser, a ver, el sur, ¿eh? Para el lado norte. Ah, para el norte. Puede ser para el norte, sí. ¿Y lo vieron en otros pueblos? ¿Lo vieron en otro lugar? Sí, ha sido visto en todo lado. Ajá. Por ejemplo, gente de acá de Marisol, de un bañario, que estamos cerquita, que pertenece acá a Oriente, por ejemplo, lo ve una señora. Sí. Hizo la nota también en el diario, estaba ahí. Sí, sí, sí. Después, muy interesante también, me interesó mucho porque hoy salió en el diario local ahí de Tres Arroyos, Sí. que en uno, había una familia pescando en una laguna, porque es una zona de muchos pescarreses, hasta que es la zona de Oriente, Laguna, y esa gente le ha tomado fotos, o sea, que la nena jugando ha tomado fotos, y esta de acá de Oriente va a subir a 30 kilómetros la laguna esa. Sí, sí. Están en el diario, vio. Sí. Y después, de ahí sale volando, vamos a llamarle así al norte. Así al norte. Y ha volado 8 kilómetros y después agarra así para el lado de Bahía Blanca, de donde estamos nosotros. Y ahí es donde se encuentra con los otros dos compañeros. Sí. Walter Santiago y Walter Carabajal. Exacto. Estos dos hombres venían en el patrullero, porque ellos tienen otra judición, si bien pertenecemos a la misma comisaría. Eso es de Aparicio. Eso es de Aparicio, señor. Exactamente, sí. Ahí es donde se encuentran con ellos, tienen el encuentro estos dos compañeros. Ah, también tienen el encuentro. ¿Por qué? Bueno, yo después que, anteriormente a esto que les estoy contando, yo agarré y salimos de la estancia ahí, y entonces, por donde había pasado, después salimos del monte y mi compañero se baja con un respetor, alumbramos para ver si había quedado algo. No, había mucho olor a azufre y pólvora. ¿Y pólvora? Y pólvora, sí. Era un olor, vio, pero penetrante. Ah, bueno. Volvemos a ser patrulleros, salimos a la calle, entonces el compañero quería hablar a la gente de la estancia. Sí. ¿Por qué? Para que no se asustaran, porque estaban solas ahí las peñas del campo. Sí, sí. Entonces yo agarré y le dije el teléfono sin el mío, porque se me iba a ver qué puede haber llegado a tener el teléfono, ¿lo vio? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, llamó por teléfono normalmente y después hacemos unos ocho kilómetros y el encargado de encargar a sus comisarías en el teléfono de mi compañero atiende el encargado de encargar a sus comisarías. Claro. Y este primero Sandoval que llama que le había contado al personal de aparicio lo que le había ocurrido. Exacto. Entonces, se corroboró el caso entonces, la observación. Sí. Exacto. Bueno, de ahí salimos con mi compañero, no podíamos hablar con el teléfono de mi compañero, me llama el teléfono mío, hablo con Sandoval y me cuenta la historia. Ajá. Yo no le cuento nada a mi compañero de lo que yo había visto. Exacto. Porque veo, no estaba asustado, pero sí, el problema que tenía era que me lloraban mucho los ojos. Ajá. Los dos ojos, muchas lágrimas y lágrimas y lágrimas que fueron como dos horas y no fue más, ¿vió? Ajá. Bueno, después cuando le doy la vuelta como a los 10 kilómetros, 15, entonces le conté la nena a mi compañero. Sí. Cuando me acerco para el lado de aparicio que viajamos por sobre y llamó por teléfono a Walter Santiago. Exacto. Que es el hombre que le había, que había tenido el problemita. Bueno, ahí hablé con Walter anteriormente, Walter Santiago, este, bueno, cuando hablo con él ahí me cuenta lo que le había sucedido a él. Sí. Que se le había venido por cerca, arriba del patrullero. Ajá. Él quiso sacar un cuchillo, una daga. Sí. Entonces la toma del cabo y la parte de la vaina, la cual alcanza a sacar media vaina y queda hipnotizado ahí arriba. ¿Quedó? Claro, no pudo sacar más el cuchillo. ¿Lo vio? ¿Quedó duro? Quedó duro, efectivamente, quedó duro. ¿Algo lo paralizó? Lo paralizó, sí. Eso es lo que me cuenta, bueno, después tuvimos el... ¿Entonces? Bueno, entonces, al verás, ¿Él le saca la daga? Sí, sacó la daga el compañero, bueno, y pasó unos segundos ahí y después volvió a la normalidad. Ajá. Eso es lo que me contó Walter Santiago. Exacto. No olvides darle pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!